Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Como habéis visto por el título del vídeo, hoy venimos con un neceser fácil y que vamos a hacer con restos de tela. Hay veces que en casa no tenemos tela, pero tenemos mucho recorte. Entonces lo que vamos a aprovechar, todos esos recortes, los vamos a unir y con ellos vamos a hacer un bonito neceser. Os explico los materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar dos trozos de guata, la mía mide 30x30, los trocitos de tela, a dos, seis cuadraditos de cada color. He cortado seis azules, seis blancos y seis estampados. Esto cada uno lo puede hacer con la tela que tenga en casa. Como si queréis hacerlo todo de dos colores o simplemente tenéis resto y queréis hacer cada cuadro de un color, eso va a gusto. Pero bueno, no me lío y vamos a explicar esto. Hemos dicho que necesitamos la guata, los cuadrados y por supuesto una cremallera para cerrar el neceser. La cremallera pues a medida del neceser que queráis hacer, si lo queréis hacer más grande, más pequeño. Yo tengo esta cremallera y como veo que me va a quedar corta, le pondré un añadido. Que ahora si lo tengo que hacer os explico cómo se hace y nos va a quedar estupendamente. Bueno, pues vamos a empezar. Antes de irnos a la máquina vamos a explicar cómo vamos a ir poniendo los cuadrados en lo que es la guata, ¿vale? Cogemos uno de los cuadraditos, según el orden, como lo queramos ir poniendo. Y vamos a poner el derecho pegando con la guata, ¿vale? Y pondremos, y pasaremos por aquí una costura. Para unir el siguiente, pondríamos ya el primer cuadradito, lo pondríamos ya del derecho y pondríamos derecho con derecho. Y pasaríamos otro pespunte. Os voy a poner un alfiler para que vayamos viendo cómo va quedando. Y ahora ya lo voy diciendo en la máquina. Ya tendríamos el segundo cuadradito. Lo vamos colocando bien, ¿vale? Yo es que lo estoy poniendo aquí ahora con alfileres rápidos para explicarlo un poco. Y por último, pues pondremos derecho con derecho. La tela azul se deshilacha un poquillo. Derecho con derecho. Mirad, ya tendríamos aquí nuestra tela enguatada. ¿Veis? Hemos hecho los pespuntes, tanto a lo largo como a lo ancho de la tela, ¿vale? Para que nos quede así la tela acolchadita. Y de esta manera, pues le dará más cuerpo al neceser, ¿vale? Bueno, pues seguimos con el siguiente paso. Una vez que ya tenemos nuestra tela enguatada, vamos a recortar lo que son los sobrantes de la guata, ¿vale? Los sobrantes ya no nos hacen falta. Por supuesto, esos sobrantes no se tiran, ¿eh? Solo los podremos usar para rellenar algunas cositas que hagamos que necesiten meterle relleno. Los iremos guardando en una bolsita. Para el día que los necesitemos, ya sabemos dónde están. Una vez que tenemos nuestra tela ya enguatada, vamos a proceder a montar el neceser. Vamos a cortar el forro con la misma medida que nos ha quedado nuestra tela. Al final nuestra tela nos mide 53 de largo por 28,5 de ancho. A nuestro forro también le vamos a dar 28,5 y el largo, como he dicho, 53. Como os dije cuando os presenté el material, que la cremallera era corta, ¿vale? La vamos a alargar. Ya lo he hecho en uno de los extremos de la cremallera, ¿vale? Es muy fácil, tampoco tiene mucha ciencia. Ponemos la cremallera... Voy a quitar esto, bueno, creo que se ve mejor si lo pongo sobre el cuadrito oscuro. Mirad. Doblamos un poquito la tela para que nos quede ya la costura así en hacia adentro. Y como es un poquito grande, lo vamos a cortar, este trocito. Doblamos esta esquina también. Y la ponemos sobre. Sobre la otra tela, ¿vale? Y ahora pues le pasaríamos un pespunte todo alrededor de la tela, ¿vale? Este extremo lo podemos dejar así porque este va ahí metido en la costura y no se va a ver. Bien, pasaremos un pespunte por aquí, por aquí y por aquí. Me voy a la máquina y ahora ya os lo enseño. Para montar el ECC pondremos la tela, el derecho mirando hacia arriba y la cremallera la pondremos mirando hacia abajo. Es decir, tiene que estar el derecho de la cremallera con el derecho de la cremallera, ¿vale? Así. Tenemos nuestro cursor de la cremallera, ¿veis? Lo tenemos aquí. Pues lo tenemos que poner hacia abajo. Y encima de nuestra cremallera, colocaríamos el forro. Lo sujetamos con alfileres, para que no se nos mueva. Lo dicho, tenemos la tela y la cremallera, derecho con derecho de la cremallera y el forro. Y ahora pasaríamos un pespunte. Una vez que le hemos pasado el pespunte, tiramos bien el forro y las telas para que nos queden bien. Y le vamos a pasar un pespunte de carga, ¿vale? Para que quede la costura bien asentada. Ya hemos pasado nuestra costura, ¿veis? Sin quedar la tela más asentadita. ¿Veis? Vamos a proceder a hacer el otro extremo de la cremallera. Voy a ponerle ahora este pasamanería, esta cinta, ¿vale? Esta puntillita. Porque así, si lo cosemos ahora, no cogemos el forro, ¿vale? Me voy a la máquina y ahora vuelvo. Bueno, pues estamos aquí de vuelta. Ya le hemos puesto nuestra puntillita. Algo sencillo, no le he puesto así, porque ya como lleva tantos cuadros, tantos colores, le he puesto algo sencillo, ¿vale? Se lo he puesto en los dos sitios. Una vez que hemos puesto nuestra puntilla, vamos a montar el otro extremo de la cremallera. Doblaríamos nuestra tela. La pondríamos el borde de nuestra tela con el borde de nuestra cremallera. ¿Vale? Le voy a poner así un alfiler por aquí. Y otro alfiler aquí. Y luego le damos la vuelta al trabajo y por el borde del extremo de la cremallera ponemos nuestra otra parte del forro. Una vez que lo tenemos, el derecho de la tela con derecho de nuestra cremallera, ¿vale? Y luego le pondríamos el forro. Nos tiene que quedar así, ¿vale? En una parte nos queda el forro y por otra parte nos queda el cuerpo del neceser. Bueno, nos vamos a la máquina que vamos a pasarle el pespunte. Ya hemos cosido nuestra otra parte de la cremallera. Y he aprovechado también y le he pasado ya lo que es el pespunte de refuerzo. Para que nos quede así la telita sedicada. Bueno, pues ya vamos a ir terminando nuestro neceser. Para terminar, simplemente le vamos a pasar un pespunte. Todo el forro por la parte del neceser. Por aquí. Y le vamos a dejar un trocito abierto en el forro para poder darle la vuelta, ¿vale? Aseguraros siempre de tener la cremallera abierta. Porque si no, nos va a ser muy difícil de darle la vuelta, ¿vale? Pues le paso el pespunte y ahora vengo. Una vez que ya tenemos cosido las costuras, lo que vamos a hacer va a ser quitarle todos los sobrantes que quedan de la guata, ¿vale? Para que no nos queden costuras muy gordas, ¿vale? Le vamos a recortar todo lo que nos sobre. Con cuidado de no cortarle. Ya tenemos nuestro neceser cosido. Cosido tanto lo que es el neceser como el forro, ¿vale? Hemos dejado aquí una pequeña abertura sin coser porque por aquí es por donde vamos a darle la vuelta, ¿vale? Ya tendríamos el neceser, pero como yo le quiero dar un poquito de fondo, vamos a doblar las esquinitas así. Yo le voy a dar de fondo 4 centímetros, ¿vale? Me diría desde la punta, desde la punta 4 centímetros. Y esto lo haríamos en las 4 esquinas. Vamos a pasar un pespunte por todas las esquinas que hemos señalado, ¿vale? Para que así podamos tener un fondo en nuestro neceser. Ya tenemos nuestro neceser, ya solo tendremos que darle la vuelta. Con un poquito de paciencia. Sacamos bien nuestras esquinitas. Y ya solo nos quedaría cerrar nuestro hueco, ¿vale? Lo podemos hacer con una puntada invisible o lo podemos pasar un pespunte con la máquina. Yo le voy a pasar un pespunte. Y ahora os enseño el resultado final. Ha quedado un neceser muy cookie. Con trocitos de tela que teníamos por casa. Le hemos puesto este lacito para que le diera un poquito de gracia. Simplemente te quiero avisar de que el próximo tutorial va a ser un cestito que le vamos a hacer a juego a nuestro neceser. Por eso te animo a que te suscribas al canal. Y le dejes a la campanita para que YouTube te avise de cuando suba el próximo vídeo. Y sin más, espero que os haya gustado nuestro trabajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!